El Hotel San Lázaro cuenta con conexión wifi gratuita y aparcamiento privado gratuito y goza de una ubicación práctica, a solo 5 minutos a pie de la plaza principal de Ciudad del Carmen y la Catedral de Nuestra Señora del Carmen. Las habitaciones, de decoración sencilla, tienen aire acondicionado, televisión y baño privado con bañera y ducha. Algunas de estas habitaciones también incorporan balcón y vistas a la terraza. Los huéspedes podrán disfrutar de la zona común con televisión situada en recepción. Además, hay variedad de restaurantes a menos de 500 metros. El Hotel San Lázaro se encuentra a 3 kilómetros de la playa y a 10 minutos en coche del aeropuerto de Ciudad del Carmen. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. ¡Gracias! ¡Gracias!